Hola Javier, buenas noches, encantado de estar contigo. Encantado de que nos acompañes y me gustaría hacerte una primera pregunta. ¿Es la pandemia de origen natural y nos pilló a todos por sorpresa, así, de manera espontánea? Hombre, yo no creo en absoluto en esa declaración, en esa afirmación, y mucho menos proveniendo de donde proviene, de la Organización Mundial de la Salud, del régimen dictatorial chino y basado, obviamente, en todos los años que llevó de investigación. Yo creo más la versión que ha dado el premio Nobel francés, Luc Montagnier, que recibió ese premio por descubrir el virus del SIDA y que él ha afirmado que es un virus, que la COVID-19 es un virus modificado genéticamente en laboratorio y, obviamente, por dar esa declaración, pues le ha caído lo mal. Le han demonizado, Cristina, le han demonizado. Y eso que ni siquiera dijo que fuera fabricado en el laboratorio. Lo que él aseguraba era que había sido modificado genéticamente. Efectivamente, pero claro, este señor contraviene todos los intereses económicos de las grandes farmacéuticas, porque anteriormente había dicho que está bien hasta cierto punto hacer uso de las vacunas, pero que un uso continuado va a provocar un daño irreversible en nuestra salud, con lo cual, si atenta directamente contra el negocio, ya sabes cómo reaccionan. A ver, otra pregunta simple. ¿Quién modificara ese virus en un laboratorio lo hacía para investigar vacunas y curarnos a todos o para fabricar armas bacteriológicas? Hombre, está claro que lo segundo. ¿Por qué? Se explica fácilmente porque el supuesto centro de donde ha salido, el Instituto de Virología de Wuhan, es un centro dedicado al ámbito militar, a la defensa, a la seguridad del país y donde se guardan todas las cepas y se investigan en caso de que puedan ser usadas, de que tengan que ser usadas para una guerra bacteriológica. Con lo cual, si sale un centro dedicado a la defensa, no puede ser un centro dedicado a las vacunas. Vale, y entonces, ¿cómo ocurrió? ¿Escapó accidentalmente o lo liberaron de manera deliberada? Ahí está, ahí está todavía. Pues tú sabes que yo como periodista, todos mis libros están rigurosamente documentados y, obviamente, para descubrir eso, ya sabes que incluso hubo un ataque de los hackers al Instituto Virologico de Wuhan, a la Fundación Bill Gates, para intentar descubrir toda la información y todavía, incluso con lo que sacaron de allí, todavía no hay una conclusión definitiva. Yo sospecho, sospecho, conociendo la psicología de quienes están detrás de todo esto, que ha sido liberado, pero esto hay que seguir investigando para demostrarlo. Ajá, ¿y quién está detrás de todo esto? Ajá, ajá, esa es la pregunta, amigo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué ideología está detrás de los que están detrás de todo esto? Porque ya aprendimos de Marx, pues que el sistema se sustentaba en una infraestructura económica, pero que tan importante como la infraestructura económica era la superestructura ideológica. Entonces, yo hago un análisis del discurso, ¿no? Es una disciplina que utilizamos en periodismo y se utiliza también por los servicios secretos, por la CIA, la utiliza el análisis de discurso. Y cuando escuchas hablar a Bill Gates con una conferencia titulada Innovando a cero y te detienes a oírlo, a escucharlo, y te dice que su innovación a cero es frenar el crecimiento de la población a cero de aquí a unos años y que eso se va a conseguir con las vacunas y con políticas de planificación familiar, abrimos comillas, eugenesia y aborto, pues bueno, vamos a hablar en castellano cuando es blanca y con asas, pues dicen que es una botella de leche, ¿no? Bueno, entonces, doña Cristina, se lo preguntaré de otra manera, ¿a quién beneficia, a quién está beneficiando toda esta pandemia mundial? Pues toda esta pandemia mundial, en realidad, Javier, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno muy complejo porque ha abierto distintas tramas de una guerra. Por una parte está el ámbito geopolítico, ocurre, esta pandemia justo ocurre cuando están compitiendo por el liderazgo geopolítico Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, Trump de repente aparece, no es plato de buen gusto para las élites Bilderberg, quienes me han leído ya saben a quién me estoy refiriendo, entre ellas ahora mismo los más visibles, pues podemos ver al señor Bill Gates y resulta que tampoco habían acabado de convencer al gobierno chino, tampoco Bilderberg había acabado de convencerlo de que se uniese al plan globalista, ¿no? Vamos a unirnos todas las élites para dominar el mundo, pero tenemos que compartir las soberanías nacionales a través del consenso. ¿Pero qué ha pasado? Pues que ha aparecido un enemigo común y las élites, China y las élites del establishment, del estado profundo de Bilderberg, se han unido contra un enemigo común. Eso por una parte. Y después vemos que, lo ha dicho incluso el señor Sánchez, les ha dicho la pandemia, tiene como objetivo acelerar cambios que ya estaban previstos. Esos cambios son a nivel social. O sea, una sociedad, el modelo, la utopía que tienen estas élites globalistas es una sociedad como la China, hipercontrolada, hipervigilada, móviles que te chivan, que le dicen a la autoridad qué estamos pensando, dónde estamos, con quién nos reunimos, si nos estamos saltando las normas. Y todo eso, claro, para las élites la libertad es algo muy peligroso, sobre todo la libertad de las personas. Es decir, que esto realmente forma parte del establecimiento de un nuevo orden mundial de una pequeña élite que quiere controlar el mundo y de hecho nos controla y hace con nosotros lo que quiere. Esa última parte ya no es tan cierta. Esa última parte no es tan cierta. Y precisamente tú ya sabes que yo escribo mis libros siempre buscando el talón de Aquiles de la élite, siempre buscando la fuerza que tenemos nosotros de cambiar los acontecimientos y por ese motivo hay una parte muy importante del libro dedicada a los laboratorios de manipulación social, que llaman los laboratorios de dinámicas sociales. Ahí vais a leer de dónde ha salido todo, vais a leer el plan, cómo está establecido, a través de documentos, a través de documentación. Y claro, ahí está la pregunta, ¿por qué están tan interesados en engañarnos? ¿Por qué están tan interesados en controlarnos? Porque tenemos poder, obviamente, si no tuviésemos poder, no querrían eliminarlo, no querrían limitarlo. Así que yo aconsejo que después de este primer bloqueo que hemos tenido, además ellos lo llaman así, bloquear el paso, nos han bloqueado, vamos a pasar un poco al conocimiento, a la reflexión, vamos a conocer la verdad y vamos a presentar cara. Nos han declarado una guerra, ¿qué nos vamos a quedar de brazos cruzados? La verdad es que tú publicas valientemente una serie de cosas que a mucha gente quizá no le guste y puede que intenten presionarte. Hace ya un tiempo, en tu libro Los amos del mundo están al acecho, tuviste serios problemas, amenazas, lo retiraron de las librerías. ¿A quién no le gusta que publiques estas cosas? Pues a los que mienten, Javier, a los que mienten, porque el arma principal que están utilizando ahora para que no nos movilicemos, para que obedezcamos sus órdenes, para domesticar al ganado, que es así como nos consideran. Si tú leyeses los informes y vieses cómo nos consideran y las cosas que dicen de nosotros. Pero claro, para crear miedo hay que mentir, hay que mentir. La mentira, vivimos en el planeta de la mentira y entonces, claro, la verdad es muy peligrosa. Y a todos aquellos que nos esforzamos, que nos sacrificamos, que dedicamos el tiempo a la investigación, yo en mi parte como doctora en comunicación analizo cómo están manipulando hasta las palabras, ¿no? Después médicos que también quieren hablar y que también quieren contar la verdad de lo que han vivido ellos, personas anónimas, personas de la calle, a los que se les ha prohibido incluso enterrar o asistir al funeral de sus seres queridos o que han llevado a sus padres por un simple catarro al hospital y se los han devuelto en un ataúd. Esa persona, ¿por qué no le dan voz en los medios de comunicación? Cuando tú enciendes la televisión parece que estás viviendo y que estás viendo una realidad paralela que no existe porque yo salgo a la calle y hablo con las personas y me cuentan versiones completamente diferentes. Pero claro, esa verdad es peligrosa. La que tiene que imperar es la verdad oficial que es una construcción y que es un arma del poder para hacernos creer que tienen más poder del que tienen. Hace unos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él sabía que este virus salía de un laboratorio, no dijo nada más, y dijo que no podía contar más porque no estaba autorizado a hacerlo. ¿A qué se refería? ¿Qué sabe Donald Trump acerca de esto? ¿Quién le hace callar? Bueno, vamos a ver. La verdad es que estar en un puesto presidencial, el cargo que él tiene, con todas las presiones, además incluso han puesto precio a su vida. Digamos que el señor Soros en una entrevista, creo que fue en The New York Times, no recuerdo exactamente el medio, pero habló de que lo mejor que le podría pasar a la humanidad es que Donald Trump muriera, con lo cual tiene un puesto un poco complicado. Yo supongo que cuando hace una afirmación así, para desvelar exactamente de dónde ha salido y a qué laboratorio se está refiriendo, tiene que tener los datos muy contrastados. Yo antes hemos estado hablando del laboratorio de virología de Wuhan que parece apuntar, según nos han contado, ha salido de ahí, pero yo en el libro apunto a otro laboratorio de Wuhan donde he observado y donde expongo en el libro movimientos extraños de fondos de capital, tanto chinos como estadounidenses en estos últimos años y apunto a la posibilidad de que sea ese el causante y el origen de este virus. Si queremos encontrar a los malos de toda esta película, ¿hacia dónde hemos de mirar? ¿Hacia Estados Unidos? ¿Hacia China? ¿O esta élite es absolutamente supranacional y no tiene nada que ver con las nacionalidades? Pues esta élite es supranacional. Ya he venido avisando en mis libros anteriores que se estaba creando un nuevo tipo de totalitarismo, un nuevo totalitarismo, que era el globalismo, o sea, estamos en un proceso de globalización, no es la primera globalización que ha ocurrido en la historia, incluso cuando descubrimos América y ellos nos descubrieron a nosotros, fue un proceso de globalización en un espacio de la Tierra, estamos en otro proceso diferente, auspiciado por la Cuarta Revolución Industrial, pero resulta que los globalistas son aquellas élites que sí tienen una nacionalidad, pero que sus empresas son multinacionales, actúan en todas las naciones del mundo. Y cuando tú además analizas el accionariado, la propiedad de esas empresas, ves que es multinacional, que tienen fondos árabes, fondos procedentes de China, fondos estadounidenses, fondos irlandeses, con lo cual para ellos la nacionalidad en ese sentido no existe. Y como controlan de esa manera las industrias, pues ahora también quieren controlar las políticas, quieren controlar una... Y en ese sentido están haciendo una nueva estructura de poder. Ya la naturaleza del poder es diferente. En el libro explico, se compone de redes, redes de individuos interconectados, liderados en todos los sectores industriales, en la ciencia, en la cultura, en las ONG, y liderados. O sea, digamos, que son los filántropos los que están liderando el nacimiento de esta nueva estructura. En ese sentido, al final, después de todas las pruebas sobre la mesa, acabo concluyendo que la filantropía, el club de los filántropos, es el nuevo club Bilderberg. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos ante este secuestro que estas élites hacen de todos nosotros? Porque me da la impresión de que estamos cada vez más controlados. A través de los teléfonos móviles saben dónde estamos en cada momento, conocen nuestros gustos, nuestras aficiones, a través de las redes sociales e internet. Probablemente hasta escuchen nuestras conversaciones o mucho más que eso, que nos espíen. A través de nuestras sociedades, todo está controlado por el sistema bancario, porque ya no se puede tener ni siquiera dinero en efectivo. Llega un momento en que el ser humano, con esa extraña sensación de que la tecnología le otorga libertad, es mucho menos libre que antes. ¿Qué es lo que puede hacer contra esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desobedecer. Y la primera orden que nos han dado es que tengamos miedo. Hay que dejar de tener miedo. Y una persona deja de tener miedo cuando tiene conocimiento. Realmente, es el conocimiento el que te otorga poder. cuando tú sabes que te quieren engañar, cuando tú sabes que quieren que tengan miedo, dejas de tener miedo. Cuando tú conoces el plan maestro, cuando tú conoces que realmente es un psicovirus, es un psicoescenario lo que han creado, ya no tienes miedo a la muerte cuando te vas a reunir con un amigo. si sabes que el móvil te va a vigilar y te quiere reunir con alguien, deja el móvil en casa. Engaña al sistema. Hay que engañar al sistema. Cuando Facebook te pregunta cuáles son tus libros favoritos para tener una ficha de todo lo... de tu psique, engáñale, dile que tus libros favoritos son otros. Hay que engañar al sistema. Ahora se ha montado con todo esto también. Están, han puesto en funcionamiento lo que ellos llaman un laboratorio vivo. Porque ellos no tienen todos los datos de nosotros, no nos conocen a la perfección y el gurú, el líder científico de todo esto que está en el MIT, y hablo de él en el libro, ha dicho que para poder manejarnos a todos tienen que recopilar todos los datos, todas las reacciones y analizarlas. Y que para eso hay que desarrollar un laboratorio vivo y otro laboratorio vivo y otro laboratorio vivo. Tienen su punto débil, vamos a conocerlo, y vamos a rebelarnos. La verdad es que para conocer todo lo que hacemos lo tienen ya muy avanzado, no tienen más que utilizar esto que todos utilizamos, que es lo que nos marca absolutamente, lo que marca nuestra vida, marca nuestros movimientos y hasta nuestras tendencias. Por cierto, estos rebrotes que estamos sufriendo en este momento, ¿también estaban programados? Por supuesto, cuando leáis en el libro el documento de la Fundación Rockefeller, que se lo encarga a la Global Business Network, que es una empresa que analiza los posibles escenarios para conseguir objetivos, pues vais a leer como todo lo que está ocurriendo, incluso que no llegasen mascarillas, incluso que no llegasen test, incluso que hubiese una ruptura del suministro, todo estaba perfectamente planificado, y que incluso están engañando a nuestros políticos. Ese señor Sánchez o ese, fíjate lo que dijo el señor Simón el otro día, que en realidad él no había tomado las decisiones, que él solamente estaba recibiendo órdenes de los expertos. ¿Quiénes son esos expertos? En el libro aparecen. Y fíjate lo que dice, lo que dijo hace poco, esta semana, el señor Tedros, director del Fondo Monetario Internacional, dice, el virus prospera cuando nos dividimos, pero se frustra cuando nos unimos. Así que tenemos que unirnos en un gobierno mundial, en un liderazgo global, porque eso es lo que va a poder vencer al virus. Oye, Cristina, ¿y por qué cada vez que alguien publica cosas como la que tú estás contando, defiende esta teoría, rápidamente y de inmediato surgen esas agencias de verificación diciendo que son bulos, fake news, falsedades y lo niegan tan categóricamente? Porque trabajan para ellos, o sea, trabajan para ellos. ¿Quiénes son los propietarios de los grandes conglomerados? Date cuenta de una cosa, Javier, en España no hay periodismo de investigación. No existe. No existe. ¿Por qué? Se ha venido debilitando, ¿no? En la transición sí que hubo un buen periodismo, hubo buenos debates, se hablaba de política, los tertulianos tenían conocimiento, tenían cultura, pero se ha ido poco a poco debilitando y cayendo, siendo sustituida la información por opinión, por opinión artificial, tertulianos que trabajan al servicio de ideologías o al servicio de, incluso de la OTAN, ¿no? Hubo hace poco un periodista alemán que dijo, pido disculpas porque todo lo que he contado ha sido las versiones que me ha transmitido la OTAN, obviamente, completamente interesadas y condicionadas por la propaganda y en este sentido que la crisis previa que también la planearon ellos, ¿no? Y que desgrano en mi libro perdido, fueron al por el periodismo. El periodismo está en manos de la banca y de la banca internacional, con lo cual, tú bien sabes que hay cosas de las que está prohibido hablar, hay cosas de las que está prohibido investigar porque, bueno, hacen daño al poder y con lo cual hay que perseguir al hereje, hay que perseguir al disidente y hay que desacreditarlo. Pero a mí me ha ocurrido, yo he creído mucho en el periodismo, creo que el periodismo tiene un código deontológico que es servir a la sociedad, servir a la verdad, eso me ha costado que no pueda trabajar en los medios de comunicación, pero he seguido persistiendo para transmitirme un mensaje a través de los libros, me costó que me quitasen el libro Los Amos del Mundo están al acecho porque no solamente hablaba de la mentira, de las tácticas de la pandemia, sino de la mentira del calentamiento global provocado por el hombre como arma para todo esto que están haciendo para apropiarse del planeta. Pero, bueno, hay que persistir, hay que luchar, estamos en un momento de lucha, estamos en un momento de guerra y cada uno pues con su conciencia, que con eso no pueden, Javier, con la conciencia no pueden, pues tiene que seguir adelante y esto, al final, quien resiste y quien lucha gana y fíjate, ayer salió mi libro y toda esa mentira que dicen de que la gente no quiere saber, pues la gente, mis lectores lo han comprado, lo han colocado número uno en Amazon y hoy ya han encargado la tercera edición, con lo cual es otra mentira, la gente quiere saber y la gente quiere defenderse y tiene todo el derecho a saber. Que se informen y que saquen sus propias conclusiones. La verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué, léanlo, tanto si creen en ello como si creen que estas teorías no son auténticas porque disfrutarán con su lectura, porque es un libro que está muy bien documentado y por cierto, muy bien escrito. Cristina Martín, muchísimas gracias por habernoslo contado en Los Intocables. Muchísimas gracias, pero las teorías surgen después de la investigación. En ese libro, como tú bien sabes, Javier, hay investigación periodística y de la buena. Pues nada, que lo olea la gente, que saque sus propias conclusiones, que como tú bien dices, con el conocimiento se harán libres y dejarán de tener miedo. Gracias, Cristina. Gracias, Javier. Hasta luego. Nos vamos un poquísimo tiempo.